hola hola qué tal amigos como ya saben primero que nada mi nombre es juan sánchez y bueno vamos otra vez con la categoría de cómo ganar dinero por internet desde nuestra casa de nuestra oficina o nuestro trabajo realmente en donde nos encontremos vamos a darle a continuación con la serie de cómo ganar dinero con equis 10 lo cual es una nueva plataforma desarrollada el día 17 y promocionada publicada perdón con ya sus apuestas el día 19 de este mes ok para primero que nada vamos a iniciar con vamos a seguir con la continuación de la serie de pasos que debemos aprender en equis y lo siguiente es cómo afiliar nuestra wallet para poder realizar algunos retiros ok lo primero que debemos hacer es buscarlo para iniciar sección obviamente y luego de eso vamos a ir a gestión de tarjeta luego de esto simplemente vamos a ir a agregar información de retiro y bueno vamos a seleccionar aquí que vamos a querer retirar en usdt aquí vamos a colocar lo que es nuestra dirección de wallet y aquí nombre de la cadena va a ser trc20 y aquí un capture de lo que es el código de la moneda que es el código qr ok nos vamos a nuestra cuenta binance nuestra cuenta qcoin nuestra cuenta truquera cual sea realmente que tenga lo que es la cuenta usdt trc20 nos vamos a nuestra cuenta binance a continuación de esto no vamos a querer retiro sino que vamos a querer depósito nos vamos a cripto moneda ok cancelamos aquí para irnos simplemente a nuestro nos vamos a spot nos vamos a depósito seleccionamos aquí nuestra moneda que es usdt esperamos al ser toda esta serie de pasos simplemente tenemos que seleccionar la red que estamos señalando en la aplicación que es en la red tron trc20 tomamos aquí un screenshot de nuestro código qr y también copiamos nuestra wallet de una vez ok dice dirección de la billetera copiada nos vamos directamente a lo que es la aplicación pegamos lo que es la wallet luego de esto vamos a cargar el código de la moneda que es el código qr seleccionamos los archivos seleccionamos el capture y que acabamos de hacer esperamos que cargue la imagen podemos ver aquí que se ha cargado el código de la moneda ok y le damos ok aquí ya completamente no va a salir nuestra wallet añadida lo cual cuando vayamos a querer retirar ya vamos a tener nuestra billetera como podemos ver aquí ya sale registrada al momento de que queramos registrar bueno me dice que no esta ha sido una contraseña de retiro tengo esa contraseña de retiro ya la mostré en otro vídeo cómo se hace y bueno ya pueden hacer procesar el retiro seleccionan su wallet que acabamos de añadir y pueden procesar el pago al momento de colocar la contraseña de retiro así que bueno eso es todo esto es una parte más del vídeo de cómo ganar dinero con xv 10 recuerdo que esto no es una recomendación de inversión simplemente estoy mostrando cuáles son mis plataformas con las que generó dinero y también recomiendo para esas personas que no tienen el cómo invertir esperar lo que es en un bono de iniciación y las personas que vayan a invertir tomen en cuenta que esto es una inversión de alto rendimiento pero así como es de alto rendimiento también es de alto riesgo así que toma tus precauciones desarrolla un plan de acción y bueno bendiciones para ti y éxitos en todas tus inversiones para ganar dinero desde internet así que eso es todo es un pequeño vídeo espero que te haya gustado por favor apóyame y ayúdame con un me gusta como también suscribiéndote a mi canal que mi meta son los 10k de suscriptores así que bueno muchas gracias bendiciones para ti nuevamente y toda tu familia